Ya, por fin cabros, después de una subida ardua, nos vamos a tirar un dragón. Ese nervio de estuvié. Venga a prestarme el casco. A ver si ese casco no me es mi rey. Dale Nico. A fondo culiao. Cualquier güey gritan ya. Yo voy a gritar todo el camino. Yo no sé gritar para decir. ¡Woo! ¡Chucha! Voy a estar puro. ¡Oh, chucha! Ya. Dao. ¡Vamos culiao! ¡Ya! ¡Yahuu! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pero culiao! ¡Casi se me mató! ¡A fondo abajo! ¡Vale! ¡Vigue el culiao! ¡Vale! 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 ¡Aaah! ¡Jua! ¡Ahh! ¡Jua! ¡Jajua! ¡Buena, culiao! ¡Buena, bueno! No, 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 no.